Buenas tardes, soy Alberto Martínez y bueno, os voy, vamos a hablar un poco de un proyecto que he realizado y es totalmente, la verdad es que estaba escuchando a Raquel y digo, jolín, es totalmente diferente. Lo primero es que no surge ninguna petición de nadie, nadie me dijo, Alberto hazme una mano o algo así, échame una mano. Bueno, no sé, antes de nada deciros que se trata de fabricar una prótesis impresa en 3D para una persona en concreto. Esto en realidad surge completamente justo al revés, en una mala posición de sofá por la tarde. Cuando acabas el trabajo, bueno, tengo la impresora hace años y siempre estás mirando qué hacer o qué fabricar. Entonces, en inspiración, con las impresoras 3D lo primero que encuentras, pues voy a hacer algo guapo, qué chulo esto. La verdad es que, lo digo un poco de ironía, pero en realidad me parece guapísimo este rollo que supongo que será algo inspirado en matemáticas o así. Voy a hacer algo bonito, voy a hacer un objeto complejo o que solo pueda hacer, por ejemplo, con la máquina 3D. Yo creo que es lo primero que se nos ocurre cuando tenemos una herramienta fascinante que te puedes quedar mirándola como si fuese la televisión durante horas. Pues es hacer algo que solo ella sea capaz de hacer. Y bueno, esa es la primera pregunta que se hace uno en solitario. No sé si me oís bien, me lo acerco, molesta la barba. Vale. Otra de las preguntas es ¿para qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Pues hago algo chulo para poner encima de la mesa o me hago un sombrero o lo que sea esto para que lo lleve alguien o para que lo lleve yo. Algo que te puedas poner. Todas estas preguntas que se hace cualquier persona que quiere crear algo, un maker, alguien que quiere hacer. Y mirando por internet en esa mala postura, pues surge de repente, llegas en Evelyn in the future y ves a un chaval con una mano. Y hostia, es que esto, ¿no? Esto sí que mola. Y además, no sé, es algo que parece que es práctico. No solo es bonito, sino que va un poco más allá, ¿no? ¿Y por qué hacerlo? Joder, ves a un chaval aquí encantado, ¿no? Parece como, ¿cómo voy a ponerme a hacer estas cosas si en realidad puedo hacer esto realmente? Que era un poco increíble, ¿no? Y con el cacharro este que solo he hecho lo máximo que he llegado a hacer son unos robots, que por cierto ya no sé ni dónde están, ¿no? Cada uno de ellos. La estructura de los robots, pues puedo llegar a hacer a un chaval que lo use, ¿no? Alguien que no tenga acceso o que por cualquier tipo de problema no pueda acceder a una prótesis profesional, ¿no? Precisamente. Bueno, pues, a partir de aquí, bueno, aquí esto es de una conversación que tuve hace esta semana con una persona de una asociación con la que posiblemente mañana quedemos. No se ve bien, ¿no? ¿O sí? ¿Se ve bien la frase? Vale. Estaba además con los de BQ, ella es madre de un niño que necesita una prótesis, ¿no? Y llegaba y entonces encontraba todo este tipo de objetos en la cabeza de Batman, ¿no? Que todos sabemos que hemos visto impresa 30.000 veces y ese tipo de cacharros y le salió del alma, ¿no? Y pudiendo hacer prótesis os ponéis a hacer estas cosas, ¿no? Con todo el respeto también porque la verdad es que hacer cualquier parte decorativa o... Yo he estudiado Bellas Artes, no necesito que lo que hago sea precisamente práctico, ¿no? Pero cuando te encuentras con que eres capaz de hacer algo que vaya un poco más allá, que tenga esa utilidad, pues te planteas, ¿no? Te planteas el valor de lo que produces, también te planteas el valor de esa herramienta que tienes ahí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es capaz de hacer esta máquina que no pueden hacer otras cosas? Y yo siempre he estado dándole vueltas a eso, ¿no? Porque creo además que la impresión 3D y todas estas nuevas tecnologías, como por ejemplo habéis estado hablando antes, la CNC, todo ello regado con internet, que es lo que realmente hace que explote y que cualquiera de nosotros podamos coger vuestros diseños, descargándolos y poderlos imprimir, pues yo creo que eso es lo que aporta valor realmente. Y aparte de la tecnología, del producto que has hecho, ¿no? ¿Qué valor aporta ese objeto fantástico que hemos visto al principio? Pues aporta un valor estético. ¿Estamos en el momento de hablar solo de valores estéticos? Bueno, es un poco rollo, no sé, igual los estoy liando, ¿no? Pero es lo que me planteo cuando tengo esa maquinucha haciendo ruiditos y pitidos en casa. Y luego lo que al final todo este tema del valor, ¿a qué te lleva? Que es a la riqueza, ¿no? A generar riqueza. Quizá no saque un pavo de esto que he hecho, pero bueno, no es eso la riqueza, ¿no? La riqueza quizá sea ese chaval contento que estaba ahí, o que no tengamos que gastar muchos recursos para poder tener esa herramienta, esa prótesis en este caso, o ese mobiliario, ¿no? También escuchando a Raquel pensaba, ¿no? De toda esta forma de recoger piezas a las que ya hemos desechado, ¿no? El reciclaje al final es poner en valor objetos que ya pensamos que no lo tienen. Entonces, al final hemos conseguido crear esa riqueza, ¿no? Creo que al final de lo que se trata en el fondo es esto, ¿no? Parece que es un poco así como muy dramático, pero bueno, al final estaba yo ahí, es lo que os he dicho al principio, estoy sentado en el sofá pensando en qué hacer, ¿no? Y bueno, pasamos ya a las fases de diseño. Claro, una vez que yo llego a la página de... Ya la había visto en el trabajo, a veces pues me escaqueé un poco mientras que abro el Photoshop, bueno, soy diseñador web, y entre que abro el Photoshop y las 30.000 pestañas que tengo abiertas, pues digo, voy a mirar algo más, ¿no? Y todavía abro más pestañas. Y encontré a Nabel, lo vi en el trabajo y... Y bueno, luego estaba en ese momento de sofá con mi chaval al lado, y digo, mira, mira, esto también se hace con la impresora. Y digo, ¡vamos a hacerlo! Y bueno, me convenció, me puse en contacto con ellos, y la verdad es que la idea que tenía yo de lo que iba a ocurrir era que quizá de un tiempo alguien me pediría una prótesis para, sinceramente, para algún niño en la India o algo así, quizá al de 15 días. Y la verdad es que fue todo lo contrario. Creo que me he saltado... ¿Me he saltado alguna? A ver. Pues no. Bueno, y ocurrió todo lo contrario, como os decía. En realidad, al día siguiente me contactaron el Enable Matcher, que es el que pone en contacto esta asociación a niños con estas necesidades, a diseñadores que puedan crear esos diseños que luego son de código abierto o abierto, y makers, pues como yo, que tengo ahí la impresora, pues no siempre está funcionando. Con un mail me dijeron que tenía un receptor de España, ya os digo que creo que no tardaron 24 horas, 48 creo que no llegó, además lo tengo aquí, ¿no? Contacto Gmail, menos de 48 horas he puesto aquí, sí. Yo creo que un día hay algo o algo así. Y bueno, me pusieron directamente en contacto con... Me dieron un mail y me pusieron un enlace a Google Plus con estos materiales en concreto. Esto es una captura de pantalla que tengo de aquel momento. Lo primero que te envían son unas fotografías de las necesidades que tiene, el problema que tiene, ¿no? Ya veis, tiene una mano bien funcional, pero sin embargo la otra pues no ha terminado de desarrollar. Y bueno, tiene en lugar de dedos, pues tiene esos pequeños... Tiene un nombre en concreto además técnico, pero no recuerdo. Que de hecho era lo que me preocupaba, porque luego tienes que elegir una de las brotesis o diseñarla por ti mismo. Yo no estoy en la posición de diseñarla. Entonces, Enable te da una serie de opciones y luego aparte hay otras que es al final la que fabrique para el chico en cuestión. Bueno, también os tengo aquí apuntado. Sí, es cierto. Esto no recuerdo bien cuando lo empecé. Yo creo que fue incluso el año pasado, ¿no? Cuando entré en contacto. Ha sido un proceso muy largo. Ahora os contaré por qué. Pero en aquel momento fueron muy rápidos y esta semana pasada les envié un mail para contarles que iba a hacer esta presentación. Sí que tenían algún documento que quizá les podría interesar que lo presentase aquí. Y lo que recibí fue una respuesta automática diciendo que iban a tardar en contestar porque estaban a tope y que, bueno, me pasaban unos enlaces y tal. O sea que creo que llegué casi al principio porque además chateando con otro voluntario de Neibel, otro matcher gallego además, me decía que sí que se necesitaba gente, que por eso me habían contactado tan rápido, que en realidad lo que faltaban eran makers o gente que tuviese impresoras para hacerlo. Sin embargo, ahora yo creo que hay una especie de boom de todo este tema y creo que no dan abasto, vamos, sinceramente. Hay mil grupos, hay gente por todos los sitios y de hecho está evolucionando, yo creo que un poco más allá, ya os hablaré al final, a dónde realmente me ha llevado todo esto. De esa situación que os he pintado un poco de vagancia o de ocio aparente hasta lo que luego ha ido evolucionando. Bueno, pues si queréis os enseño un poco cuál será el material que te ofrecen ellos al principio. A ver si acierto aquí con el ratón. Bueno, las imágenes del brazo del niño no las amplío, tampoco creo que sea necesario, pero lo que sí que vemos es que son unas fotos con un metro ahí estirado que sirve como referencia para tomar las medidas. La idea es que tomes las medidas de la muñeca, si veis tiene como pintado con boli en las dos muñecas, se toman como referencia esas y la del perfil, en función de eso eliges un modelo con el usuario, con el receptor y se redimensiona y se imprime, simplemente. O sea, no hay que ser ningún crack de nada para poder fabricar uno de los modelos existentes. Otra cosa es ya mejorar el diseño. Entonces os voy a abrir un poco todos los documentos. Veáis también que se utilizan tecnologías y medios de comunicación que usamos habitualmente. O sea, es Google Docs o Gmail y ya está, no es necesario nada más. Aquí nos envían recursos para el voluntario y veis, es simplemente un documento escrito, no tiene ni logotipo ni nada. Estaba como muy simple, no es una empresa gigante que hace nada, son simplemente voluntarios y escriben una serie de enlaces y apañatelas como puedas. Pero en realidad es suficiente, no hay que hacer más para llevar a cabo el tema. Entonces sí que nos hablan de una herramienta precisamente para extraer esas medidas de la mano del niño. Yo creo que se puede hacer casi con cualquiera. Tomas una referencia en cualquier software de edición de imágenes y realmente se podría. Pero nos envían una que se llama Tracker, no sé qué, por ahí la tengo puesto, que es súper interesante porque en realidad aparte de conseguir referencias de medidas, te saca datos de vídeos de objetos en movimiento. Es como un programa para físicos, te hace gráficas, es súper guapo. En realidad yo creo que se podría, o sea, poder sacar datos de cualquier acción que veas en un vídeo que luego puedas transformarlo para otras creaciones, me parece fascinante. Da muchísimo juego. Pero bueno, en este caso es muy sencillo. Te explican, tienes un vídeo en YouTube y ya está. Te lo descargas, es gratuito también. Lo haces, es muy sencillo. Luego, como os he dicho antes, Enable recomienda una serie de modelos que tienen ellos. Una de ellas es esta que tengo por aquí, que es muy sencillita. Ya veis, esta podría estar mejor construida, pero bueno, si queréis jugar un poco con ella. Esta es una de las más sencillas. Una de las cosas buenas que tiene en esta mano es que es muy, muy fácil de imprimir. Está pensada para imprimirla de modo sencillo y de construir y de montar también. Sin embargo, pues investigando un poco sí que me encontré con otros recursos que me parecieron más interesantes. Luego nos hablan también del tutorial, los trucos para el hardware, para todo esto, y los archivos de un diseño en concreto que ellos te proponen. A ver, ¿qué más? No sé si es este el mío. Aparte, te pasan otro documento con la información del receptor. Bueno, de nuevo nos vuelven a decir las instrucciones de medida, si no la tienes. Pero veis, es simplemente el nombre, una dirección de correo y el nombre del padre, que al final era la hermana, la responsable. Esto puedes deducir simplemente por los nombres y alguna cosa más, pues que eran brasileños y ya está, nada más. Otro de los documentos que te dicen, además es curioso, es que no quedes con el receptor en tu propia casa. Claro, puede ser un desconocido, vete a saber, la verdad es que tienes razón. Recomiendan además bibliotecas públicas, curiosamente, una biblioteca como el sitio adecuado, o cualquier sitio así, parecido. También nos dicen que el intercambio de dinero entre el maker y el receptor, pues que no se acepta. Esto es un trabajo de voluntariado, digamos. A ver, ¿algo más que nos haga por aquí? Luego unas recomendaciones del proceso. Este es el proceso que recomiendan seguir. Es decir, enviar un email directamente a la familia, determinar la prótesis, el tamaño y la escala. Ahí nos vuelven a decir, tracker physics, se llama en concreto el software. Y nos indican y todo, bajar el software, cargar fotos y calibrar. Aquí son muy puntuales. Determinar el modelo, el color, algunas partes que se necesitan. Como veis en ese modelo, pues tienen unos cables, unas gomas de carpeta y otras sólidas. Y luego hay que terminarlas con velcro. Esta no la tengo terminada. Con velcro y con alguna parte más, la que entre en contacto con la piel, pues para que no tenga, para que no suban alergias y para que resulte cómodo. Y poco más. En la punta de los dedos también se vende por Amazon, por cierto. Son como unas gomitas para que no resbalen los objetos. Y poco más. Luego, pues imprimir, construir y ya está. Ese es el proceso realmente. En realidad, aquí lo que más me costó, no sé si creo que lo he escrito. Bueno, me queda una más que es la política de enable. Aquí es donde viene un poco el tema. La política, pues, cómo comportarse, quién es enable. Tienes que rellenar un formulario donde indicas cómo eres, ponerte en comunicación con ellos cada semana, indicando cualquiera de los problemas y luego enviar una foto con ello acabado. Yo en este proceso, los problemas que tuve, a ver si lo tengo aquí apuntado, en contacto con el receptor y todo el proceso. En realidad, tuve solo un contacto vía mail. Tampoco es que, bueno, tampoco fue necesario más, ¿no? En realidad. Pero sí que fue muy irregular. O sea, yo desde que, ¿no? Así como enable fueron muy rápidos y la gente me comentaba cosas de esas que se necesitaban, sin embargo, este receptor, yo entiendo que era la hermana, bueno, no sé, son cosas que te imaginas, pero tardaba muchísimo en contestar. Tardaron varias semanas, ¿no? Me puse en contacto con el matcher de enable y me decía, bueno, no te preocupes, hay gente que no usa el correo, pues, tiene razón. Puede ser que no tenga acceso a Wi-Fi regular, como yo, claro, yo pienso que todo el mundo está ahí pegado delante del ordenador, ¿no? Como yo, pero no es así. Hay gente que tiene más vida y tal, ¿vale? Bueno, me contestaba la hermana mayor, como ya os digo, pues, muy escueto y me dice que viven en Galicia porque al final, pues, claro, para enviarle las piezas tienes que saber por lo menos su dirección. Pero deduzco que es de origen sudamericano, pues, por cómo escribe su apellido y todas estas cosas, y su nombre y tal. Y luego, pues, ciertas incongruencias porque de repente me decía, a ver si pueden enviármela porque nos vamos tal día y luego al final se la envié y tardaron dos o tres meses en que se la probase el chico, ¿no? Era un poco, un pelín frustrante, ¿no? Y luego, pues, que sí, tenían realmente un desconocimiento total de los modelos, ¿no? Cuando otro chico con el que estuve chateando, con este gallego que os decía, dice que sí que había tenido un contacto y que el chico sabía mucho del modelo que quería, cuál en concreto, por qué y tal, sin embargo, yo nunca entré en contacto directo con el receptor final, con el chico, con el tal Rafael, y la hermana, que era la tutora, pues, tampoco sabía, ¿no? Pues, al menos le dije cuál te gusta más, pues, no sabía, le presenté una, me dijo que sí, luego le presenté otra y me dijo que también. Entonces, al final digo, voy a hacer esta que parece realmente la más interesante, ¿no? Pero, bueno, al final de todo, bueno, este es el modelo que seleccionamos que es la Flexi Hand 2. Es un modelo, como veis, pues, más cercano a la realidad, ¿no? A un modelo más parecido a una mano humana. Y, bueno, luego tenía otras partes que me parecían mucho más interesantes, como son entre las partes de los dedos, entre las falanges, veis, hay una parte que es de goma y hace que vuelva a su posición. Luego no tiene ese montón de cables por ahí, que, como las que os he pasado, que le da un aspecto que, por un lado, para un chaval muy pequeño puede ser chulo, parece que tiene la mano de un robot, con eso se juega mucho últimamente, ¿no? Que con, que parece que a la mano de Iron Man, a uno le ponen hasta una luz, ¿no? Queda súper chulo. Pero, pues, no sé, pensé que quizá a esta le gustaría más y esta, pues, por lo visto, le encantó al chico. Le pregunté el color, digo, a ver qué color me dice. No, no, negra está muy chula. Digo, bueno, vale, pues, negra, ¿no? No sé, vale. Y, bueno, aquí es donde empezó, yo creo que lo interesante, ¿no? A la hora de fabricarla, cuando aquello creo que se organizó aquí, hicisteis esta de Vicky Labs, no creo cómo se llama, que vinimos todos y tal, y conocí a Coldo, que ya había impreso algunas de ellas, de hecho tenía esta misma con movimientos aplicada a servo. Me encantó, la vi ahí, me quedé flipado, le di la chapa un rato y se ofreció a que si tenía algún problema con las partes de impresión de goma, pues, que él me echaba una mano. Digo, uf, menos mal, ¿no? Y, en efecto, así fue, ¿no? Sí que hice algunas pruebas con... Yo tenía un material en concreto que es Filaflex, que se fabrica aquí en Valencia, pero la Prusa... Yo tengo dos impresoras 3D, tengo una Ultimaker, que es en apariencia incapaz de imprimir materiales elásticos, por lo menos la mía, y la Prusa se supone que sí, pero no me pasaba de 2 milímetros de altura las piezas con el Filaflex. Yo soy de Baracaldo y en Baracaldo hay un ICAS Lab también. Sabéis que, bueno, los que no sepáis, pues, Tumaker, con el gobierno vasco, tienen un proyecto que es llevar las impresoras 3D a los institutos. Les presenté esa misma mano que tenéis por ahí, les gustó muchísimo y, pues, me ayudaron a imprimir esta pieza, ¿no? Y, bueno, yo creo que esto es... Al final es lo interesante, ¿no? Vas conociendo gente que le interesa, que te ayuda, que le interesa participar en el proyecto, desinteresadamente, además, y que luego se va convirtiendo en más cosas. Ahora os lo explicaré. Bueno, este es el modelo final. Esta es como me quedó la... Esta es la que imprimí yo. Como veis, quedó prácticamente igual que el modelo que os he presentado. Iba a decir aquí, a ver si se ve en color azul. Las partes de goma de color azul son las de Colto. Vale, tenéis ahí una entrada. Por ahí tengo hecho un pequeño vídeo de cómo funciona. Muy malo, por cierto. No esperaba tener que haberlo presentado en ningún lado, pero, bueno, ahí está. Luego lo publicas, pues lo ve el diseñador, otra persona, el diseñador de la mano, te lo comenta otro que ya está con la siguiente versión de este modelo, o dos modelos más allá. Lo que hablábamos de antes de... ¿Veis? Ahí se ven las gomas azules. Lo que hablábamos antes del diseño colaborativo, bueno, antes lo hemos estado hablando, incluso antes de entrar aquí, ¿no? Bueno, aparte de eso, de que cualquiera se puede descargar y cualquiera lo puede imprimir, lo más interesante, yo creo, es la capacidad de evolucionar y de mejorar que tiene el mismo vídeo, o sea, el mismo producto. Este modelo, cuando yo lo empecé a montar, como Rosicleya, que era la hermana de este chico, tardaba en contestarme, y luego que si no me instruía, que no me tal y tal, pasaron unos meses. En esos meses este modelo ya llevaba dos versiones más allá. O sea, la versión... La impresión que hay ahora de esto está toda hecha completamente de un material elástico, un material de goma, y la parte interior del... y el dedo está impreso todo de una pieza y cuando lo doblas, como es gomoso, puedes imprimirlo en 3D, pues simplemente tiene una capa más fina por aquí, está hueco, se dobla e incluso imita la piel. Además, los fabricantes del material han desarrollado uno de color carne. Es el que me he comprado un par de, vale un poco caro, o sea, vende pavos un poquito, pero lo han desarrollado específicamente para este modelo, porque colaboran con el diseñador o el diseñador con ellos, que son Girobot y Recreus, que es la empresa valenciana. Bueno, como digo, eso, la evolución del modelo al compartirlo es terrible, no tiene comparación con ninguna otra forma de I más D que pueda tener ninguna empresa, y esto me parece a mí fascinante y clave en este tipo de desarrollos. Bueno, al final sí que Rosy Cleia sí que me envió algo, digo, ¿qué tal? Después de 3 meses digo, ¿qué tal? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con la mano esta que te envié? Y bueno, pues lo que recibí fue esto, ¿no? Pues hola, mi hermano quedó muy contento con la mano, tenía mucha ilusión de usarla, tengo que grabar un vídeo cuando tenga, esto fue hace 15 días, te lo envío sin falta y le doy muchas gracias por hacerlo feliz, que esto, pues es lo que dices, joder, ¿no? Es lo que realmente te hace ilusión. No sé si es que, pues, los sudamericanos son más efusivos hablando, ¿no? Es lo que pienso yo, digo, igual es que lo feliz lo dice siempre, ¿no? Pero bueno, este es el resultado, ¿no? Espero, me hubiera gustado tener este vídeo para enseñaros a ver, pero hay muchos también en internet, me gusta a mí personalmente pues por ver realmente hasta qué punto, hasta qué punto ha funcionado todo, ¿no? Y, bueno, herramientas y materiales, creo que ya os he contado un poco, ¿no? Software, pues bueno, Thingiverse, no sé si llamarlo software, ¿no? Es un repositorio, ¿no? Te bajas las piezas y las redimensionas en el cura y las imprimes. Bueno, me he saltado unos pasos, primero coges las fotos del chico que te ha enviado, abres el tracker, physics, sacas las medidas, te descargas el modelo que has seleccionado, lo redimensionas en función de esas medidas, básicamente la muñeca y el tamaño de la palma y luego, pues, lo imprimes, simplemente. De hecho, el mío fue bastante sencillo porque era prácticamente igual las dimensiones que el modelo que te viene por defecto. también sé que Enable tiene para sus propios modelos una herramienta online donde introduces, simplemente introduciendo las medidas en un formulario te genera el STL para que luego puedas imprimirlo directamente, no tienes que redimensionarlo a mano, digamos, entre comillas, con el cura o con cualquier otro software de impresión. Y bueno, luego YouTube, claro, YouTube para aprender, esto para coger el modelo, ese para sacarle las medidas y el cura que he usado yo, que podrías usar cualquier otro para imprimir. Herramientas, bueno, pues, hay más que estas, porque luego para el velcro necesitas unas tijeras, las he obviado, pero son tan, porque estamos rodeados de ellas, pero, no sé si no tienes las tijeras, ¿no? A ver cómo cortas el velcro. Y bueno, pues, yo usé la Ultimaker para imprimir las piezas de PLA, que son las duras, las sólidas. Bueno, también tendríamos, igual tendríamos que poner aquí la voladora de Tumaker, que fue con los que me ayudaron desde el instituto, donde tienen el ICASLAB, en Baracaldo. Y bueno, una prusa I3 que intenté usar en las piezas finales, aunque, mira, no recuerdo, sí, es verdad, no lo recordaba, pero al final del todo me dejaron también fila flex, ninja flex, que es lo que uso coldo para las partes flexibles y esa sí que me imprime, ese material sí me imprime bien la prusa, que yo creo que debería imprimirme todos bien y sospecho que es que no está bien calibrado o bien colocado el extrusor, porque a mucha gente lo he oído que lo imprime prusa el fila flex y funciona perfectamente. Material, pues aquí tenemos ninja flex, ya veis que cachón 2 con el logo, simplemente es un, bueno, es un rollo como este, pero es elástico, es elástico, lo imprimes y la pieza que te sale pues es goma y luego pues el de la derecha que es pelea, pelea que es un ácido poliláctico, si no recuerdo mal, es, pues bueno, se saca de los azúcares, del maíz o algo así, es biodegradable, o sea, con lo bueno y lo malo que tiene, claro, es bueno porque no contamina, pero es malo porque se estropea mucho con el tiempo, con la humedad y con todo, ¿vale? Pero bueno, la idea es que estas prótesis precisamente ellos piensan en los niños porque los niños como crecen rápido, las prótesis que llevan enseguida quedan, pues no les caben, entonces tiene más sentido fabricar para niños las prótesis que para un adulto, ¿no? Que puede invertir más recursos en tener una prótesis pues más cara, pero que le va a durar muchos años, ¿no? Vale, perfiles de equipo, aquí me he tomado la esta de meter a Coldo, ahí, no sé si, pero bueno, al final equipo, ¿quiénes son? Pues Enable, que hacen posible realmente todo esto, que ponen en contacto, que hacen un trabajo realmente contestado muy rápido y a cualquier duda, ahora ya no tanto, veremos, yo creo que están precisamente desbordados, el Instituto Nicolás Larguru, que fueron los que me ayudaron con la pieza principal y me dejaron probar el Filaflex, Coldo, que también me ayudó a esto y que bueno, esperemos que seguir colaborando, ¿no? Esperemos, no, vamos a seguir colaborando en este y el señor de la derecha que soy yo, me ha salido bastante favorecido, me ha costado encontrarla, pero creo que es la de LinkedIn o algo de eso. Bueno, ahora vienen las conclusiones, ¿no? Creo que Paula nos ha enviado ese archivo que hablabais antes de compartir y yo echaba de menos las conclusiones porque cuando hablé con Diana para dar la charla, pues yo estaba pensando, digo, bueno, más que lo que he hecho, en realidad lo importante es a lo que te lleva todo esto, ¿no? Ese surgir de estar tú solo pensando ahí así, colocado así, a todo lo que pasó después, ¿no? Este es un proyecto que hicimos hace años, unos tiempos de, ¿no? Cuando existía la FACREA con Charbel y Margarita empezamos cuando en los albores de BiblioMakers, ¿no? Cuando estábamos unos cuantos en BiblioMakers, no estamos ninguno desde aquí. Es verdad, este fue el primer proyecto, ¿no? Estábamos en esa fase que dices de grupo, ¿no? Que decía Raquel antes de ahí todo el mundo, vamos a hacer esto, vamos a hacer, no, esto lo ponemos, y si a alguien le sale algo y cómo lo cobra y cómo tal. Y al final, pues decimos, vamos a hacer algo, ¿no? Y este es un proyecto de sillas también con un programa muy chulo que existe, pero muy inestable, era un poco coñazo, pero lo que más me gustaba de este proyecto, al final, es que involucraba a los que habían diseñado el software, a que BiblioMakers se pusiese en marcha y viéramos cómo nos relacionábamos en equipo. Eso dio resultado, ¿no? Vimos cómo funcionábamos en equipo. A una asociación de chicos en riesgo de, ¿cómo se lo llaman eso? Riesgo de exclusión social, eso es un poco gamberretes, resumiendo, ¿no? Y al Fab Lab, ¿no? Que en aquel momento también necesitaba más punch, ¿no? Y, bueno, todo esto al final se juntó y, pues, conseguimos hacer que una de estas sillas que eran prototipos las acabamos haciendo en realidad, que era con Omar. Eso fue en aquel momento y ahora todo este momento de empezar a hacer una simple, por llamarlo de alguna manera, simple mano, simple prótesis, pues, me ha llevado a contactar con, o nos ha llevado a contactar con AFANIP, que es la asociación de familias con niños con prótesis. Mañana tendremos una reunión con Esther, bueno, IRIK Labs, ¿no? Aquí estoy, ahora mismo. Encantado, por cierto, me parece, este es un lugar, me parece, un sueño para cualquiera, ¿no? Solo ver el mobiliario que tenías arriba cuando estuvimos la última vez y digo, ¡ah! Se me caía la baba. Como lo tenéis organizado y todo, la gente que hay me parece, la verdad, un lujo, ¿no? A mí me da mucha envidia que no tengamos algo tan organizado, tenemos en Bilbao y en Vizcaya muchos pequeños elementos que cada uno tira un poquito por su lado, ¿no? A mí me encantaría que estuviésemos todos más juntos y que hiciésemos un poco más piña porque hay mucha gente en Bilbao, ¿no? De esto, pero cada uno por su lado. Luego también me llamaron de, ¡Gaiker, oye, vente, que estábamos desarrollando aquí un material elástico para ver y pues si lo sacamos pues nos gustaría que hiciese una de esas manos que haces tú! Yo pensando, yo no la he hecho, solo la he fabricado, yo no la he diseñado, ¿no? Me estuvieron enseñando, la verdad, fueron unas personas, estuvieron esperando a las tres, casi sin comer, entre dos personas me enseñaron todo el espacio, tienen ahí de todo, es una pasada lo que tienen, pues no sé, desde extrusores de plástico, un montón de máquinas para medir la densidad del plástico, otra sala que hay que entrar con una bata porque un microscopio de estos de protones, un montón de rollos, la verdad es que yo me quedaba, pues sí, ¿no? Es quizá demasiado, pero lo que sí que les interesaba es el desarrollo de materiales de ese plástico, de ese material elástico que están desarrollando ahora mismo, ¿no? Aparte de otros tantos. Luego también pues me voy a ir al bacete en julio a otras charlas que hay sobre sobre tecnologías de bajo coste para que se fabrican los propios usuarios y bueno, un pequeño taller daremos o daré de fabricación de prótesis, de escaneo y de elementos y bueno, también es una llamada, supongo que lo leerían en el Deya o algo de eso. Esta mañana también los de OpenBioMedical me han comentado que a ver si quería llevar la parte en castellano del blog, más curro. Luego los de Makerish, un nuevo fab que es un makerspace y eso es más que un fab, es un makerspace que se ha abierto, bueno, ya está abierto desde la semana pasada. También daremos todavía, sí, ¿cuándo lo inauguraban? El 19, 19 de junio. Eso es. Y bueno, también daré una pequeña charla y bueno, son colegas de Bilbao, es una de las partes que van por Bilbao. El Instituto Nicolás Larburo que tengo intención de colaborar un poco más con ellos, sobre todo desde la parte de Icaslava, aquí tenemos un ejemplo claro con Don Bosco que están muy bien organizados y me gustaría que por lo menos un poquito de esa organización que tenéis aquí se pudiese llevar allí. Sí que es verdad que tienen menos recursos porque tienen menos personas dedicadas, bueno, no sé lo que tienen en Don Bosco, tampoco lo voy a comprar porque no lo sé, pero sé que allí tienen una persona que se dedicaba a toda la informática del instituto y ahora, aparte de toda la informática, por el mismo precio, se tiene que comprar de cinco impresoras, ¿no? Entonces, sí que me gustaría echar una mano porque se pueden hacer cosas muy interesantes además relacionado con Enabling the Future sí que organizan, bueno, pues cómo se va a organizar el, ¿cuándo es? el 20 de junio se va a organizar aquí en Rentería, en Don Bosco, pues una maratón de fabricación de estas prótesis para niños donde esperemos que asistan los de Neibol que no sé si todavía han confirmado asistencia, sí que nos han confirmado asistencia la gente de Afanip con familias que están interesadas de aquí de Bilbao y bueno, esperemos que cuantos más makers vayan si tenéis impresoras o tal, pues os animo también para que vayáis, ¿no? Lo van a organizar pues Coldo y Carlos Lizarbe del Instituto de Bosca. Y bueno, y vuelve a salir Coldo ahí que me ha gustado la foto y ya. Vale, y pues no sé, creo que no he puesto nada más, a ver. Bueno, la licencia, claro, esto que tanto ha dado que hablar antes, yo la verdad es que sí que he leído varias veces, sé que más o menos es lo que habíais comentado, pero no tengo donde, ni se me pasó por la cabeza, ya me lo descargo, lo imprimo, eso y al chaval, no lo pensé, pero sí que, bueno, pues tenemos ahí la licencia, no he puesto nada, pero bueno, es flexija, es lo que viene en Thingiverse, es de Girobot, Attribution Non-Commercial, Sair Alike, o sea que sí que no se puede, no se puede vender, digamos. Gracias. 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 Gracias.